Hemos hecho un gran festejo y un canto de feliz cumpleaños en el recreo con una suelta de globos que se encarga de la promoción de ellos. Nos hemos quedado asombrados de la cantidad de globos que han tirado a planta baja, que es donde está Primaria y Jardín. Así que los festejamos en la alegría de los jóvenes y con una merienda reforzada, preparándonos para los 60 años. ¿Cuántas promociones han egresado del instituto? Bueno, son alrededor de 55 promociones que nos estamos juntando hace ya tres años. Hacemos el encuentro de peña de los egresados. El año pasado fue un éxito. Logramos juntar entre 400 y 500 egresados, pero nos encantaría poderlos tener a todos. Así que los invito a través de este medio y quien me esté escuchando, que se ponga en comunicación con el colegio porque este año volvemos a ser juntada de egresados porque esto también es lo que sostiene al colegio, ¿no? Los alumnos, los que ya se fueron y los que están, los que están en plena formación. ¿Qué día de mes se reúnen o qué mes realizan esta peña? Noviembre. Y tenemos los alumnos que están trabajando en pastoral, justamente la semana pasada tuvimos reunión con ellos y nos ayudan en los retiros, son los auxiliares de los docentes que nos ayudan desde servir la merienda, el almuerzo o limpiar el espacio físico en donde se realizan los retiros. Y tenemos un grupo de alumnos que ayudan en materias, que están cursando universidad y que dan el apoyo a la profesora contable cuando nos vamos a certamen. Entonces ellos vienen y dan el apoyo de lo que ellos han vivido en certamen, haciendo ejercicios y demás. Así que en realidad nuestros egresados están cerca nuestro y también nos dan vida, nos vivifica cada día el tenerlos. ¡Gracias!